Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que el seco quiere ver a Fátima en traje de baño, a seco se le mira muy coqueto con ella, le dice unos cuantos piropos. Quiero ver ese cuerpecito hermoso, veamos. Gracias, 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 thank you. ¿Cómo has cambiado, bicha? Bicha. Pues sí, seco, que si ya no lo han penqueado. Ahí estamos, seco, ahí estamos, este bueno, bendiciones, brother. Cuídate, gracias, gracias por la rosita, mi brother, cuídate. ¿Qué pasó, qué pasó? Que si ya no lo han penqueado, dicen. Seco, otra batalla que sea con retos, ponle más a piante, seco. Sí, hombre, Franklin. Otra batalla con retos, la vamos a empezar con retos. Fátima. Entonces. ¿Qué es el reto? Vaya, ahora antes de empezar la vamos a poner el reto. Va, chicos. Yo veo los de 4K, dice el guardo. Ey, qué bueno, guardo. No se pierdan ningún video, que ahorita vienen con todos los videos. Retos, lleva, dice. Vaya. No sé, digan qué retos quieren para Fátima, pues. Antes de empezar la batalla vamos a poner el reto. Solamente una con retos, que va a ser la última. Esta va a ser la última. Y que sea con retos. Retos, lleva, dice. Sí, la última con la Fátima y que lleve el reto. Retos, dice. Digan, digan ahí, qué retos quieren. Que baile. Fátima. Que se coma un huevo con pata, dice. ¿Cómo así? Ah, un huevo de pata, quiso decir. Tu boquita. Ey, tu boquita. Gracias, gracias, tu boquita. Gracias. Huevo de pato, dice. Hola, yo estaba esperando el en vivo. Quiero ver el en vivo del Día del Niño. No, no, carito, eso no se iba a hacer en vivo. En video se hizo todo, estuvo muy bonito. Ojo a... Ajo o cebolla, dice. No, digan ahí solo qué retos, si ajo o cebolla. Dice que se ponga un traje de baño ahorita para que se vea bien sexy, dice. Fátima. No, si todavía flacé estoy. Ya me van a ver. No le hace, mija, no le hace. Dios, guarde, se come. Es que no pasa el ajo, dice. Abby, gracias, gracias. Fátima. En serio, dicha. Tienes lo tuyo. Obvio, Fátima, obvio. Gracias, tu boquita. Bendiciones, bendiciones, gracias. Pura modelo la Fátima. La verdad que sí, mamacita. Gracias. Imagínate, pues, yo aquí comiendo con sal. Cuánta carne, mi hija. Coma la vida. Este es el seco. Seco decirle el reto que sea de baile o traje de baño, dice. Va, va, pues, entonces. Traje de baño o... Oh, qué baile. Sí, baile. Pónganse a los dos. Pónganse claras, mi hija. Mende, mende, saludo. Solo tu boquita de emprendimiento de ropa. Che dice, ey, qué bueno, qué bueno. Sí, qué baile, dice. Va a agarrar el reto. ¿De baile? Sí. Dice la Fátima que va a agarrar el reto, pero va a ser de baile. Y lo mismo para usted también si llega a perder. O sea que si yo pierdo va a ser de baile también. Ajá, es que a mí me gusta como baile seco. Yo sé que la gente lo quiere ver bailando. Sí, 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 sí. No pasa nada, mi reina. Ay, usted es seco. No pasa nada. Va, Chivo, traje de baño, dice, traje de baño, dice, eso. Vaya, va a bailar la Fátima, dice. A mí me gusta ver a la Fátima como baila. Vaya, chicos, yo sé que a muchos les encanta ver cómo baila el seco. Vino. No, si a la gente aburrida estar verme como bailo yo de romántico. No. Y voy a bailar un merengue o una cumbia. Me voy a inspirar un arrobero. De San Miguel, se ganó la lotería. Un arrobero. Bueno, no tengo tiempo. Ajá, ya quiero ver. Abby, Abby, no se trata de acabarme a mí, sino a la Fátima. Yo quiero ver a la Fátima bailando. Es que la Fátima no puede. Que se ponga traje de baño el seco, dice. Es otra, te ayuda. Yo me lo pongo. Yo me pongo traje de baño. ¿Usted qué ha dicho? Pero usted dijo de baile. No a un perreo, baile, dice. No, hoy Tony. Ella ya aceptó el reto de baile, dice. Nomás, ustedes dicen qué tipo de música van a querer para que ya la baile. Sí, cumbia, merengue, perreo, twerky, patata. Apoyemos, dice. Por eso ayúdenme a ganar el seco para que el seco baile. Mendes, qué pasó, Mendes, Mendes, Mendes. Apoyemos, dice. Sí, chicos. Miren, que el seco me da unas razadas. Trata de ayudarme a mí o ayudar a la Fátima. A mí me gustaría ver a la Fátima bailando también. Yo sin necesidad que me gane la Fátima puedo bailarle a ustedes. Darles un show para ustedes personal. Perreo, que baile, dice. Perreo. Franklin. Démosle, démosle, Franklin. Muchos quieren ver bailar al seco. Así que apoyemos, chicos. Y gané. Ay, ese como me voy a apagar el ojo. Ay, qué amiguita. Tu boquita ya. Ay, tu boquita, tu boquita. Anda, gracias, mija, gracias, mija. Yo ya les dije que sin necesidad de eso les puedo hacer un baile intenso. Un baile rico, fantástico, divino. Así que ya saben. No dejemos que seco con canes. Hola, hola, dice, saludito. I love you, dice Mendes. Saludo, Mendes. Oli, oli, dice. Soy una persona. Ay, ay, démosle, me gustaría ver este cuerpo. Vestito hermoso de la Fátima. Meneándolo, bien rico, bien sexy, bien divino, bien encantador. Divino, divino. ¿Cómo? ¿Cómo parece la Nayeli en TikTok, dice? Creo que no tiene TikTok en Nayeli aún. Para ver bailar, ya van a salir ya el seco. Sí. ¿Qué es eso, chicos? No nos confiemos. Sequito, baile, chistosito, dice. Ayúdenme. Para que el seco baile. Ayúdenme. Abby, no seas así, por favor. No me estés haciendo bullying. Es bullying para mí, Abby. Ay, estoy seco. ¿Qué? 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 Vamos, chicos. No dijimos que el seco no canes. Raza, raza. Quiero ver bailar. ¿Qué pasó, pues, raza? Se me fueron. Me van a dejar morir, raza. Me van a dejar en el piso. Yo quiero ver bailar en el seco y luchar. No lo voy a llegar dormido. Que ya no vaya a pasar. Quiero ver qué veo yo que puedo hacer. Ay, qué me va a dejar la posa. Nada, nada. ¿Qué pasó, Nene? Solo necesitas ingratar las cadenas. Sí, sí, solo eso. Gracias, Ana, Ana. Y después, dice, dice. ¿Qué pasó? Ya me va ganando el seco, bocha. Dice, y la puesta del traje de baño también gratis. Si hacen perder a la Fátima, dice. Sí, es de gratis. De choto. Así que ya saben, Fátima. Quiero ver el cuerpito. Hermoso. Compártalo. Compártalo. Vaya, pues, te voy a apoyar, cejito, dice. Denle tap tap a la pantalla, chicos. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Epa, yo creo que ya perdimos ya. Ay, no. Yo quiero ver bailar en el seco. No. No. Gracias, Ana. Ana, gracias. Gracias. Gracias, Anita. Amigo, man. Gracias, hermosa. Amigo, man. Gracias por esa linda rosita. Amigo, ¿qué está haciendo usted allá? Venga, para la casa. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Fan número uno, mi amor, dice Mende Maldinado. Ey, Mende, Mende. Eso, Mende. Eso, eso. Perreo, que baile, dice Franklin. No deseamos que se conozcan. Abby, gracias, gracias, Abby. Gracias, hermosa. Pues, si me le hiciste, mira. Perra, no pasa nada. Tengo un perra muy tenso para abajo, para arriba. Como sea, como caiga. Bien, gracias. Si quieren en hilo, como quieran. Yo lo hago. Se tiene una tristeza, vaya madura. Ana. Chico, no, no, no. Gracias, hermosa, Ana. Sí se puede, chicos, sí se puede. En la sede está, dice. No, yo ahorita no voy a la sede. Está en la casa. No, yo ahorita no voy a la sede. 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 Gracias. Ay, no. Me va a dar para todo su lucha. Me va a dar una, me va a dar la desumaya. En serio. En serio. No. 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 Bueno, hemos perdido. Gracias. Como un soldado valiente, fuerte, luchando. Sí quiero verte bailar, dice. Pero esto no es de todos los días. A veces en la vida no todo el tiempo se gana. No, tampoco se pierde. Con muchas, muchas. Perdí esta batalla y con honor la voy a cumplir. Como dijo Ramón, ganar por algo o morir por nada. Un ser 14-17, quisiera saber cómo se llama. ¿Cómo se llama? Challenge, me tienes que sacarla. No, no olvido, dice. Tiene tiempo para ver bollar de seco, dice Cano. Qué baila. Qué dramático ese. Para echarle aceite, dice. Fátima. José, dice. Uy. Gracias, José. Fátima. Mande. Ey, José. ¿Qué anda haciendo José por los lados? Me abandonan sin vergüenza. Mira, ve. Este. ¿Qué querés que baile? Quiero que baile quebradita. ¿Cómo es esa, vos? Ay, no es que bailó la vez. No, 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 no. Vaya, ella no cogió la canción, dice. De verdad, que yo dije que iba a bailar una cumbia, dice. Es verdad. Ah, pues sí. Pero necesito otro. ¿Una cumbia? Es serio, grato. Necesito otro teléfono. Espérenme, no se vayan a ir. Voy a pedir un teléfono para poner música, porque con este no voy a poder. Ya voy a traer un teléfono, un teléfono. Aquí tengo a la chava. Espérenme. Mi amor, ya vuelvo. No, mucho, este seco es demasiado gracioso. No puedo yo cuando es muy fuerte el seco. Lo van a ver bailar y baila. De chulada, cumbia con traje de baño. Dice, uy, no, eso estaría de pelos, como dicen. No, pero muchas gracias. Voy a ver si me carga ahorita. José es el que se llama. Es que me mando el último regalo de verdad. Gracias, mi corazón, por usted. Besito y un abrazo. Y gracias a Héctor por el tap tap. A Miss, a Brenda, a Rosa, a Lissette, a Relith, David, Carolina y la demás personas que pasan bien. Gracias y esquíos mío por si me ven mi cara. Toda sin color, toda morida, con ojeras, con líneas de expresión y todo. Es porque eso es viejilla, chicos. Porque no me hice la maquillación. No me dio una pequeña mano de gato. Por eso parezco tal y como soy. Así como me ven así, soy, chicos. Hacía el Naturalation. A veces en la cámara me veo más sexy, a veces no. A veces lo pruebo así, ojo ahí. Pero igual. Estamos bien chicos. Estamos, miren, aquí en el seco. En el seco, es un baile. Ya llegué, se me concedió volver. Ahí sí están todos, va. Les gusta el chambre, va. Ahí están puntuales. Qué hermoso. Qué hermosa 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 hermosa. Es que el chambre es rico va usted. El chambre es divino. Vamos a darle. Quiero ver, quiero ver. Qué baile, qué baile. Ay, Fátima. 2% tengo de carga. Qué lástima. Bueno, pues, un gusto Vaya, pues, está bien Pero, como que está bien Como que está bien Ahorita vamos a buscar Vamos a encender asparatos Ay, 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 ay Ahí estamos YouTube Eso YouTube Hasta nos fuimos a robar un teléfono Pero mamá lo querían prestarme Qué humilde la patia Ay, sí, la dicha humilde Quiero ver Gracias, gracias Que conecto, que conecto Hey Bumbio, a San Pun, sea, baile seco Dice, claro, mijo No sé si ya puso bulla Quiero ver aquí Si tiene, chicos De Aniceto Molina vamos a poner Un peluquero Ay, yo, Jensen Cómo se mira uno sin maquillaje Va en cambio a los hombres Miren, el seco es guapísimo El seco, el seco, yo el seco lo miro guapo siempre Gracias, Javi Pero miren yo, mucho sin maquillaje Y toda payula Y toda payula A ver Quedo congelado el seco Yo lo quiero ver bailar No sé por qué El anfitrón rechazó la invitación Qué está pasando Seco precioso Hola mamacita hermosa Que la trae por acá Por ahí me pareció un chico demasiado guapísimo Oh, Chiquimán, Olis Bienvenido, Chiquimán Por aquí quédense Aquí lo esperamos Paga tu apuesta con la Fátima Y dice Claro, mijo, claro, ahorita No hay así Adiós de cuenta Que esta es la Fátima Fátima La Fátima La Fátima La Fátima Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones